Soy Jorge Dianoro, profesor de Educación Física de la Escuela 797. Mi nombre es Beto Raylan, soy profe de Educación Física de la Escuela 797. Estas actividades surgieron en realidad por una necesidad de la escuela. Al no tener edificio también se complica la disponibilidad horaria del uso del Zoom y bueno, salió como proyecto de la escuela, de los profes, poder utilizar los espacios verdes que tiene la ciudad y los paseos aeróbicos que se están generando. Nuestra idea era que ellos conozcan los lugares que están disponibles para hacer actividad física y puedan utilizarlo en el día a día. Hemos salido al paseo que está en Rivadavia, frente a la Escuela 26, en el que está en la cancha de portugués. Hemos ido al Liceo Militar. Bueno, este es uno de los últimos encuentros que decidimos venir a esta zona porque es la más alejada de ellos. La idea es esa, que el día de mañana ellos sepan que están en estos espacios y que puedan utilizarlo en su cotidianea. Para nosotros está muy bueno, que se hayan generado los espacios. Les explicamos para qué sirve cada actividad y para qué les sirve en su día a día también. Pero sabemos que hay más puntos para poder visitar, que la idea del año que viene es ver si podemos asistir a esos lugares. ¡Gracias! ¡Gracias!